Sin saber que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé Que todo sería todo aquí Y que no hay nada más allá Hasta que salvos dormí Y me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Pasar tus ojos y a menos como puedes ver Tu sabes que el poder Deferir más allá para agradecer Pasar tus ojos y mirar a tu alrededor La promesa está a tu lado Pasar tus ojos y me levanta tus manos Por mi Dios te mostrira Pasar tus ojos y me levanta 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 tus ojos y me levant Nuestra promesa me alcanzó, ahora sé a dónde ir. Desde que estamos a mí, en el ritmo de patates, y te mostraré lo que tengo para ti. ¡Gracias por ver el video!